El Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Cimental, buscará recursos para fortalecer el Centro de Comunicaciones, SECOM, pues entre 20 a 30 cámaras de vigilancia ya son obsoletas. De las más de 600 cámaras que se tienen en Irapuato, la mayoría son del Gobierno del Estado. Segundo a conocer la Secretaría de Salud de Guanajuato, el 52.82% de las 809.983 vacunas de la farmacéutica rusa Sputnik V han sido aplicada durante los primeros tres días de inoculación en la población guanajuatense. Esto representa 427.857 personas inmunizadas durante la jornada de vacunación en la población de 18 a 29 años de edad durante viernes, sábado y domingo. Con el semáforo epidemiológico en color verde, la Universidad Nacional Autónoma de México dio luz verde a los consejos técnicos e internos de las distintas entidades universitarias para incrementar gradualmente la presencia física de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo. Colin Powell, exsecretario de Estados Unidos, falleció debido a complicaciones por el COVID-19. Tenía 84 años. En un anuncio en las redes sociales, la familia dijo que Powell había sido completamente vacunado. Powell fue el primer afroamericano en ocupar el cargo del presidente del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado. El primer ministro francés Jean Castex regaló hoy al Papa Francisco una camiseta que seguramente aún no tenía, la firmada por el astro argentino Lionel Messi con su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain.